Bueno si, mira quien llego, Sango 21, de donde vengo, a donde voy, y como vengo, como estoy, ojo y careful, que ya llegue, y ahora cuando ve, bueno Ay si, de mi pa ti, de ti pa mi, bueno diga que no te aspetí, oye di, checa, 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 checa Mano barriga a todo el mundo Allá vamos Vamos allá Como dice Ya está, somos 31, los que temían que llegar, somos 21 y no puedes parar, con este tumba sabroso te voy a pagar Sabrosura y tu los abocos, el papo vete loco, todo lo que toco, voy poco a poco, y si te provoco, es porque sé que pasa Y el que sabe, sabe, tengo el candado y la llave, estima cubana, con mucha clave, así que dale, dale, dale Allá vamos No contigo ni coge la salsa, hacer el jugo, dime que pago, dime que pago, dime que pago Te lo digo yo Con la esencia del 3 más 2 Claro que sigo o no Como dice el coro macho Son otra vez Arrebátame Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Con mi sabrosura te la puse dura, son otra vez Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Con mi sabrosura te la puse dura, con el mambo, mambo, chambo Con mi sabrosura te la puse dura, con mi sabrosura te la puse dura, con mi sabrosura te maté, eh, chiqui 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 chiqu ¡Mueve, te mueve otra vez! Con esa brasura, te la puse dura Con esa brasura te maté Eh, prepárenme el pelotón Pa' formar mi vacilón Preparados Apunten ¡Fuego! Para bailar, para gozar, para el igual ¡Fuego!